Si no la tuviera, pues yo escribo, Camtasia y ahí está, ¿no? Entro al programa. Verdad, antes de continuar, en la diapositiva, por si acaso, les estoy poniendo, acá miren colega, en la segunda diapositiva, hay una dirección de YouTube donde le van a decir cómo descargar el programa, ¿ya? Entonces, eso yo no voy a explicar porque eso está bien explicadito y mucho mejor de lo que yo pueda hacer en un video de YouTube. Inclusive le dan el link y todo donde pueden descargar, ¿ya? Así que necesitan esta diapositiva, acá está, repito, la dirección para que ustedes puedan hacer la descarga del programa. Bueno, acá está, miren, esto es lo primero que aparece, ya, lo que voy a hacer yo es hacer un clic en New Project. Ya, antes voy a activar mi puntero, acá está, ya está. Entonces, nosotros vamos a ir acá donde dice New Project, Nuevo Proyecto, y voy a presionar acá. Ahí está, ese es el programa campfire, ¿ya? Este es mi entorno de trabajo, esta que estoy remarcando ahorita, es la parte donde se visualiza en lo que voy trabajando. Acá, todo lo que yo voy poniendo, lo que voy colocando, se va a visualizar en esta parte, ¿ya? Este que dice Track 1, es mi línea de tiempo. Voy a ir poniendo varios tracks, los tracks se van a ir acumulando hacia arriba, ¿ya? Entonces, este Track 1 es la línea de tiempo, ¿ya? La línea de tiempo. ¿Qué más tenemos? Este es mi área acá donde yo voy a colocar mis imágenes que van a ser parte del proyecto. Entonces, lo primero que está activado es este que dice Media. Media. Entonces, acá vamos a poner nuestros archivos, nuestros videos, nuestras fotos, nuestros iconos, todo lo que nosotros estemos programando para hacer el video. ¿Ya? Y luego viene, a ver, miren, está la librería, ya, que tiene varias, este, varios objetos, miren, para trabajar, ¿ya? Varios objetos para trabajar, ¿ya? Es una librería del propio programa, ¿no? Entonces, acá hay iconos para trabajar, acá están los intros, los intros son, eh, son como videos animados que empiezan a, que anteceden a una, a un video, ¿ya? Y luego, estas otras carpetitas más. Esta es la librería del programa. Luego. ¿Ya? ¿Ya? Ustedes ya lo conocen por, este, por PowerPoint, porque son muy parecidas a las transmisiones de PowerPoint, ¿ya? Y luego vienen los efectos de texto, ¿no? Como es, también esto es muy parecido a lo que hay en PowerPoint. En PowerPoint, cuando uno pone un texto, el texto entra, huela, entra por letritas, y estos son los efectos que se le pueden quedar a los textos, ¿ya? Estoy escribiendo las herramientas que tenemos, ¿ya? Entonces, digamos que esto es lo que les acabo de escribir y lo que yo voy a usar hoy en día. El programa es grande, es amplio, pero vamos a tocar algunas partes que creo yo que son importantes. Entonces, empezamos. Ya está. Eh, vamos a empezar el proyecto, ¿ya? Antes de, de yo empezar a trabajar, yo ya debo tener mis, eh, mis herramientas. O sea, yo acá tengo una carpeta que dice Camtasia, y he preparado todos mis archivos. Miren, miren cuál es. Tengo uno, le he puesto video, este es un video, video 2 y video 3. Estos tres videos voy a trabajar hoy día con ustedes. ¿Qué más? Eh, tengo imágenes que voy a colocar, ¿ya? Estas imágenes las voy a colocar en algún momento. Y tengo una, un sonido de audio, que lo voy a poner mejor. ¿Ya, colegas? Ahora, vamos a ver el primer video. El primer video, si lo están viendo, ¿no? Actualmente el mundo está viviendo una situación. Miren, ¿eh? Actualmente el mundo está viviendo una situación muy difícil con el tema del coronavirus. Así que es importante siempre tomar las recomendaciones de lugar por la OMS. Recuerden siempre lavarse las manos constantemente. Si van a toser, utilice un pañuelo o esta parte de su codo para que no contagie a otras personas. Lo más importante, no salir de atrás. Ya. Ya, a ver, colegas. ¿Qué le debemos hacer a ese video, Dina? A ver, ¿qué le vamos a hacer a ese video? Retirarle el ya. Ya, retirarle el ya. Y después, y después. Ponerle una introducción. Ya. No, pero al video. Sí, le vamos a poner algo. Pero al video, al video. No, 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 no. ¿Qué le voy a pasar? Sí, uno, dos, tres. ¿Qué le voy a pasar? ¿Qué le voy a pasar? No, esa parte también la voy a, la vamos a quitar, miren. No. Actualmente, no estoy viviendo una situación. Ella, antes de empezar, antes de decir actualmente, dice uno, dos, tres. Hace así. Ya, entonces, eso le vamos a quitar y, y este, y la última parte donde dice ya. Ese es lo que vamos a hacer con este video. Ahora, acá, este es, son dos videos que me mandó una estudiante. Ya, no lo vamos a ver todo, no lo vamos a ver todo. Ya, es un video. Bueno, sí, ya con todos. Soy la alumnata que la va a quedar, sí. Ya, lo voy a pasar, lo voy a llevar porque esto sí se demora. No lo vamos a ver todo. Si no, que en la última parte, me voy a mostrar, miren. En el mundo web, para mí es un recurso de animación que se le puede agregar a un elemento o varios elementos, creando una sensación de profundidad facial. Ya, y ahí se para el video. Miren, se para y la alumna no sé qué quiso hacer y me dice, profesor, por favor, ayúdeme con la última parte. ¿No? Entonces, esta última parte, esto que están viendo, miren, es el espacio de negro. ¿Están viendo, no? Todo ese espacio de negro es parte del video que me han enviado. Ya está. Y esta es la otra parte. La alumna agarró y me dijo, profesor, lo he terminado acá. Este es el otro video. Dura 31 segundos, por decir. Entonces, me han mandado los dos videos, ya, y yo tengo que juntarlos y tengo que eliminar esa parte en donde está este perrito que está haciendo, ¿no? No sé qué quiso hacer la alumna, pero, bueno, parece que quiso hacer algo de animación ahí. Pero no le salió tan bien. Entonces, hay que cortar eso y esa parte de acá. Ya, entonces, ese es mi objetivo de hoy día. Cortar, unir estos dos videos a este video de esta joven. Cortarlo en un inicio, al final. Y luego, como dice, no se escuché por ayer, me dijo, falta la introducción, ¿no? ¿No? Me dijo ahí una colega. Digo, falta la introducción. Vamos a ponerle un in. Después, a los videos le voy a poner un fondo musical. Y voy a poner alguno de estos íconos dentro del video. ¿Ya? Esa es mi idea. Entonces, colegas, escuchen, ¿no? Para yo empezar a trabajar, para yo empezar a hacer mi video, yo ya debo tener un esquema. ¿Ya cómo voy a empezar? ¿Ya, colegas? Eso es lo que yo les recojo. Yo acá tengo mi, no sé si ustedes ven, mi libretita donde les digo que voy a hacer al inicio. O sea, tengo apuntado lo que voy a hacer, ¿no? Yo ya debo ir con una idea predispuesta, con mis herramientas, todo listo, para trabajar en el programa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo les quería recomendar para empezar a hacer un video. Tanto en este cantazo como en cualquiera de los otros. Nosotros tenemos ya una idea, ¿ya? De qué es lo que queremos. Que en el transcurso de la edición vayamos cambiando, ¿ya? Porque si se me ocurre otra, pues está bien, ¿no? Pero yo debo tener ya una idea de qué es lo que yo quiero, ¿ya? Bueno. Y hasta entonces regresamos acá. Bien. Acá tengo que colocar todas mis herramientas. Voy a abrir la carpetita. Acá está, miren, colegas. Acá está la carpeta. Voy a hacerlo en vista de detalle. Ya está, miren. Voy a seleccionar todo. Miren, colegas. Selecciono todo y lo voy a arrastrar. Miren, miren. Ya está. Ya tengo, este... Todas las herramientas. Eso está claro, ¿no, colega? Está claro, ¿no? Ya, así de sencillo es llevar. Ya tengo todas mis herramientas que voy a trabajar. Primer paso. Primer paso, colocar todos mis objetos. Mi video, mi audio, mi círculo. Todo lo que yo piense poner debe estar ahí. Ya está. Ya tengo todo lo que voy a trabajar hoy día. Acá está. Ahora, hemos dicho que voy a hacer una introducción. Vamos a hacer una introducción en este momento, ¿ya? Vamos a hacer una introducción. ¿Dónde encuentro los intros? Los intros los voy a encontrar acá donde dice library, ¿no? Acá está. Libraris, ¿no? Libraris. Ya está. Acá en intros. Miren, colegas. Libraris y intros, ¿ya? Libraris, intros. Voy a hacer un clic y ya se abrió. Acá hay varios. Miren, ahí va a estar. Yo ya lo he preparado. Voy a trabajar este que dice tic-tac toy. Miren, voy a agarrarlo, miren, colegas. Lo voy a agarrar y lo voy a arrastrar hacia el track 1. Ya está. Y luego, voy a usar dos intros, ¿ya? Voy a usar dos intros. El siguiente intro se llama este, funding square. Acá está. Voy a agarrar. Y lo voy a colocar acá, ¿ya? Estos son mis dos intros que voy a trabajar. A ver, vamos a verlo. Miren. 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 Ese es un intro. Y luego está el otro intro. Ya está. Bien. Ya. Vamos a empezar a trabajar con el primer intro. Con este de acá. Ya. A ver. Vamos a verlo. Este es el intro, ¿ah? Ya. Acá, este logo que dice C es de Camtasia, lo voy a cambiar por el logo de mi institución. Ya. Eso es lo que voy a hacer. Este logo que dice Camtasia, lo voy a cambiar por el logo de mi institución. Entonces, me voy a ir a la parte derecha. Ya. A la parte derecha. Y acá es donde vamos a trabajar. Ya. Entonces, miren. Acá dice Logo. Si lo ves. ¿No, colega? ¿Se está viendo? Si no. Voy a entrar acá. Y acá hay una X. ¿Ya? Acá hay una X. Y voy a hacer un clic en la espécie. Ya está. Ya no hay logo. Y acá dice Import File. Import File es importar archivo. Así que voy a hacer un clic acá. Y me va a decir dónde está tu archivo. Yo ya lo tengo. Como yo ya lo he trabajado. Ya me lleva la carpeta. Pero si no, si no fuera así el caso. Ustedes tienen que buscar la carpeta. Dónde está el archivo que quieren importar. En este caso, yo he creado una carpeta Camtasia. Y ahí tengo el logo de mi institución. Y le digo Open. Miren. Ya. Y ya está. Ahora vamos a volver a reproducir el intro. Miren. Así empieza el intro. Hace eso. Y va a aparecer el logo de mi institución. Ya. Colegas. Miren. Está el logo. Pero sería más bonito que acá apareciera en grande el nombre de mi institución. Porque acá se ve como que una zona azul grande y un icono chiquito. ¿No? No sé si ustedes lo ven. Pero eso ya es cuestión de gusto. Ya entramos. La gracia es que aparece el logo. El logo de la institución. Entonces yo. A mí se me ocurre ponerle un texto acá. Yo quiero ponerle acá un texto. ¿Cómo hago eso? ¿Ya? Colegas. ¿Cómo hago para colocar un texto ahí? Vamos a ver. ¿Ya? Regresamos a esta parte de acá. A ver. ¿Dónde? ¿Cuál de estas pestañas voy a presionar para agregar un texto? No. Acá, colega. Aquí dice annotation. ¿Ya? Son anotaciones. ¿Ya? ¿Ya? Acá. Donde dice annotation. Así que voy a hacer un clic ahí. ¿Ya? Miren, ¿ah? Hay varias cosas. ¿Ya? Hay varias cosas. Me va a quedar a ustedes esta área de investigar todo. Por si acaso. ¿Ya? Pero lo voy a coger ahí. Voy a agarrar. Miren, colega. Voy a agarrar. Y lo voy a llevar a esta área de acá. ¿Ya? Le hago doble clic y digo, escribo el nombre, ¿no? Poner mayúscula. Lo voy a dar el nombre de mi institución. ¿Ya? Por acá. Voy a agrandar. Miren. Ahí está. Si es que se me ocurre, acá hay opciones para trabajar. Puedo cambiar el color de la fuente. Puedo centrarlo a la izquierda, a la derecha, el espaciado. Miren. Miren cómo se espacia el texto. O sea, al lado derecho tengo muy sencillo. Miren. Así mismo ordenadito. ¿Ya? Lo que yo le pueda cambiar. Miren el espaciado. Miren el espaciado. Miren, miren. Cómo se va separando. ¿Ya? Acá el espaciado entre fuente. Entre letras, perdón. Entre cada letra. Miren. ¿Ya? Y acá tenemos el color. Si quiero, si se me ocurre, voy a cambiarle de color. Miren. Miren cómo se va cambiando el color. ¿Ya? Yo lo voy a dejar en blanco. Ya. Pero eso, repito, ya es el gusto de cada uno. ¿Ya? El gusto de cada uno. Si quieren cambiarle de fuente, vamos a cambiarle de tipo de fuente. ¿No? Profesor, quiero otra fuente. Ya. Buscamos más fuente. Vamos a cambiar de fuente. A ver. Miren. Miren. Puedo buscar, ¿no? ¿Ya? Podemos buscar algún otro tipo de fuente. ¿Estamos? Yo lo voy a dejar en donde estaba. Esto no supongo. ¿Ya? Ya. Siempre conmigo se intervicen también. Ya está. Acá miren seis de tamaño. Ya está. Ya está. Listo. No nos demoremos más. Ya. Ya puse la... El texto. Ahora volvemos a ver nuestra transición. Vamos a ver nuestra transición. A ver. Siempre esta aguja, que me dan cuenta, es importante. Miren. Ahí está. Y ahí aparece. Y sigue el otro lado y sigue el texto. Pero yo el texto ya no lo quiero ahí. ¿Ya? Miren. El texto ya no debe estar ahí. Y se está pasando para el otro lado. Miren. El texto se está pasando para el otro lado. ¿Qué hago? ¿Qué hago, colega? A ver. Vamos a ver. El texto es esto que estoy señalando acá con el círculo amarillo. Miren. Y la diapositiva, o mejor dicho, el primer clip termina acá. Y se está pasando hasta acá. Por eso es que cuando el video ya terminó, de esa primera parte, yo estoy viendo todavía el texto por el otro lado. Entonces, eso es sencillo, colega. Me pongo acá. Me pongo acá en el borde y lo arrastro. Y ya está. Ya. Ahora, esto lo voy a poner un poquito más acá. Lo que pasa es que quiero que aparezca justo cuando aparece el ícono. Yo quiero que ya aparezca el nombre, ¿no? Ya está. A ver, vamos a verlo de nuevo. No se está yendo bien. Vamos a ver. Ahí está, miren. Ahí está el video. Va a aparecer el ícono. Y ahí está. Lo que yo quería. Y termina en el siguiente. Ya está. Ya está, colega. Ya terminé con la primera parte del intro. Vamos a la siguiente, ¿ya? En el siguiente, lo que voy a hacer... A ver, vamos a ver. Vamos a ver el siguiente. Ya terminé con el primero, ¿ah? Dice TechSmithCantasia. Dice acá. Ya. Ese es el intro. ¿Estamos? Ese es el intro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, colega? Voy a cambiar... Voy a cambiar esto que dice TechSmithCantasia. Ya. Vamos a ver acá. Miren, acá está. Dice title. Voy a cambiarlo. Le voy a poner el evento. El evento era... Vamos a ver. Sería de emprendimiento, por decir. Ya, y el subtítulo, este que dice abajo, Cantasia, lo voy a cambiar por el año 2021. Miren, ¿ah? ¿Cómo está? A ver, lo vamos a volver a reproducir. Ahí aparece. Y ya está. Ya está. Listo, colega. He hecho dos intros. Y es lo que yo quería. Yo puedo seguir haciendo más, pero repito. Esos son los intros. ¿Qué me faltaría? ¿Qué le faltaría ahí, colega? Díganse. Según su apreciación. El intro. ¿Qué le faltaría? Sonido. A ver, ¿qué le faltaría? Audio. Música. Un punto. ¿Ya? Gracias, colega. Voy a agarrar. Acá está el audio que yo he escogido. Y lo voy a arrastrar hacia... El audio es grande. Miren, ¿no? Voy a arrastrar un poquito esto. Miren, el audio es grande. Supera el... Supera largamente lo que he estado trabajando. Así que vamos a arrastrar. A este lado. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ver un poco más. Ahí está. Miren, ahí están los dos videitos. Está el texto y arriba está el audio. Miren cómo se van creando track 1, track 2, track 3. Miren, ¿ah? Entonces, voy a volver a poner al inicio. Miren, colegas. Miren, colegas. Miren, colegas. Miren, colegas. Miren, colegas.